Y seguimos, seguimos Agil Producciones Seguimos, seguimos, seguimos Todo el estilo musical de Dilan Álvaro Segundo bloquecito de la audición Hay que llenar la pista, hay que llenar la pista ¡Una pa! ¡Arriba los amateadores mis amigos! Al estilo de Dilan Álvaro Y el nuevo López Aguirre Para los amigos del Tarahui Para los chaqueños ¡Oh, oh, oh! ¡Iscena, Iscena, Iscena, Iscena! ¡Que se escuchen los amateadores! ¡Arriba a todos los gauchos! Para todos los amigos de La Plata ¡Zapateales, zapateales! ¡Y sigue, 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 sigue! Para los amigos de Seiza, Che ¡Oba! Para los amigos del Loma de Zamora Para todos los campeonatos ¡Suenan los tacos! ¡Taco y suena, suena el taco! ¡Taco y suena! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Va! ¡Arriba la barra provincia Chama Mercera! ¡Señor, seguimos, seguimos! ¡Vamos a que veremos a los tacos de comisionero! ¡Vamos a que veremos a los tacos de comisionero! ¡Vamos a que veremos a los tacos de comisionero! ¡Vamos a que veremos a los tacos de comisionero! Servirme una copa en un sol más grande Quiero dejarla Para olvidarme esta cheira Que se me ha ido a Buenos Aires Y era una hermosa piba De ojos grandes, forma y detalle Aunque era una hermosa pibón que en mi vida no viste Fiesta, 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 alegría, alegría y coche Que nada son las mujeres que deja al hijo criar los guachos Que nada son las mujeres que deja al hijo criar los guachos Que nada son las mujeres que deja al hijo criar los guachos Sobre la mesa papel escrito y medio de calle Acá yo te dejo al chico y me voy por el guachito Arriba el gauchito aquí ¡Alegría, alegría! ¡Arriba el amigo Peña! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡No cansarse, no cansarse! ¡Y cómo dice, no voy a ser! A la vuelta de mi trabajo con ansia loca de tomar mate Así es En cada lucha vacía toda mi ropa tirada al canto Y en cuatro piecitas, cuatro piecitas a las oscuras ¡No puedo vivir solito sin la luz de tu hermosura! ¡No llores, hijo querido, que no quedaste con un cobre! ¡No llores, hijo querido, que ya muy pronto vendrá atrás! ¡Vamos a la rete! ¡No me mate con cuchillo, que sea fuerte y muy lastimosa! ¡Muida! Matame con un besito de tu onda, cariño, sí ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Para que bailen todos los santiagueños, ché! ¡Para los amigos de Tamande! ¡Para que bailen todos los santiagueños, ché! ¡No puede vivir solito sin la luz de Treve! ¡Para que bailen todos los santiagueños, ché! ¡Que lo saco y lo saco y lo saco y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba! ¡Alcibija, pierda lo dzietano! ¡Zapateadores, terrificos! ¡Que se luzcan, que se luzcan los zapateadores! ¡La baila de San Miguel Corriente! Deseo seguir a su voz Y lo hice Para todas las morenitas Zapatiana Peñica Para todas las morenitas por al presente El amigo Reymundo Che bailando Y como dice Aquí Producciones Como dice Yo tuve una morenita En Corozucuatía Mucho tiempo fue su dueño Hoy no se donde estará Es humilde pero hermosa Mi morenita por al Y la hija del palo Cada vez la quiero mas Para que la tira Y si no tengo en contra Voy a quedarme a su lado Y dejaré de amburar Te prometo niña mía Que si se muere donde estas Voy a buscarte mi vida Yo sé que me quiso mucho Le prometí regresar Por dejarte sin motivos No me voy a perdonar Es un día menos pensado Voy a saber donde estas Y se quedará por los pasos De Corozucuatía No se porque me imagino Que si las llego a encontrar Voy a quedarme a su lado Y dejaré a volar Yo prometo niña mía Que si se por donde estas Voy a buscarte mi vida Y dejaré a volar Y despacito, despacito Nos estamos empezando a despedir Buscando la parte final Arruinados a los zapatiales ¡La barra! ¡Bienvenido al litoral! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera, mi amor! ¡Corteadito, corteadito, che! 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 ¡Corteadito, corteadito, corteadito, che! ¡Corteadito, corteadito, corteadito, che! ¡Corteadito, corteadito, corteadito, che! ¡Corteadito, corteadito, 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 che! ¡Corteadito, corteadito, 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 corteadito! ¡Corteadito, cortadito, corteadito, corteadito! ¡Corteadito, corteadito! ¡Te juro que te quiero, mi amor! Hola, no cortes por favor Perdona si es que hoy Te atrevo a molestarte No sé si estás con otro amor Y con mucho dolor Arriba los jayarines No sé, quizás estaré ya Me tienes que escuchar Hay algo que decirte Así quizás pueda liar Mi esperanza y volar No sé si es lo que te he pedido Te juro que te quiero No olvidarte pero te arregaste mucho más de mí Te juro que te quiero Me está destinado Que solo a tu lado podré ser feliz Te juro que te quiero Intento olvidarte pero te arregaste mucho más de mí Te juro que te quiero Me está destinado Que solo a tu lado podré ser feliz Gracias, 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 gracias ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias, amigos, amiguitas! Última voltita, che Este tema le digo para mi amor Con este tema estamos decidiendo, espero que haya sido desagrado, nosotros de nuestro lado estamos muy agradecidos, un último saco cae, yo les pido para que nos vayamos contentos, y al sonar de los instrumentos, hasta la próxima le decimos, gracias. Muchas gracias, y nos vamos, nos vamos, chau, los aplausos bien fuertes mis amigos, los aplausos bien fuertes, para despedir a AG Producciones.